Y hablemos de Cristiano Ronaldo. Sí, Ronaldo anotó su gol número 700 en clubes durante la victoria de la tarde del día de hoy del Manchester United frente al Everton. Victoria que colocó al Manchester United en la posición número 5 de la tabla de la Premier League a solo un punto del Chelsea para pelear por puestos de Champions. Cristiano se reencuentra con el gol, pero sobre todo dice presente a la ola de críticas que dudaban de su capacidad goleadora en el terreno de juego. Este gol número 700 por parte del luso portugués llega a cargo de una tremenda asistencia colocada por parte de Casimiro. Sí, asistencia que aprovechó al máximo Cristiano Ronaldo, tal y como lo apunta por aquí uno de los medios, específicamente B Soccer, dice Insaciable Cristiano, marcó su gol 700 con clubes para ganar con el Manchester United. Sí, para ganar con el United. No solo marcó su gol número 700, sino que ganó con el United a un Everton que venía anémicamente por las nubes. Si más bien sabemos, el Everton tenía una racha ganadora que en los últimos años le hacía difícil acumular. El Everton tenía seis partidos enrachados, seis victorias consecutivas y en la tarde del día de hoy cae derrotado ante el Manchester United en un partido que finalizó dos goles por una. Con gol de Anthony, sí, Anthony se convirtió en el primer jugador en la historia del Manchester United en debutar y marcar en los tres primeros partidos. Y por su parte, Cristiano Ronaldo, que sigue agrandando su leyenda dentro del mundo del fútbol, se coloca con su gol número 700 de clubes. Vamos a leer un poquito de lo que apunta B Soccer sobre esta reseña de lo que ocurrió en el día de hoy. Dice Cristiano Ronaldo continuó alargando su legado en el duelo que enfrentó entre el Everton y el Manchester United. Los de Tenhan, dígase lo de Eric Tenhan, superaron a los Toffees, en este caso a los chicos del Everton, dos goles por una. Y el portugués marcó el segundo gol para los suyos con un zurdazo. Dicho, dicha diana, dígase dicho gol, fue el gol número 700 del luso a nivel de clubes. Enhorabuena por parte de Cristiano Ronaldo. Se coloca entre las referencias o los referentes goleadores de la historia del mundo del fútbol. 700 a nivel de clubes. ¡Gracias!